Hola, ¿qué tal? Soy Jim Suriel con las informaciones meteorológicas para este lunes 31 de julio 2023. Ya estamos despidiendo el segundo mes de la temporada ciclónica en el Atlántico y vamos a observar atentamente nuestra región durante los próximos días por la posibilidad de que tengamos una tormenta tropical moviéndose al noreste de la región del Caribe. Ahora comienza la temporada del Atlántico Oriental. De manera especial, las ondas tropicales que salen desde África empezarán a desplazarse hacia el Atlántico Central y hacia las Antillas Menores, donde podrían encontrar condiciones más favorables y así incrementar su intensidad y convertirse en tormentas y también en huracanes. Es la temporada de Cabo Verde y esta es la temporada más activa para la región del Caribe. Recuerdemos que son tres meses de actividad por encima de lo normal, agosto, septiembre y octubre. Este periodo más activo de la temporada ciclónica en el Atlántico. Y mientras tanto, vamos a darle seguimiento al sol cenital que todavía se encuentra en nuestra región. Hoy le corresponde de manera especial a la isla Saona y será a las 12 y 31 de la tarde que se podrá observar este fenómeno astronómico, el instante sin sombras. En Baní ocurrirá a las 12 y 38 y en Barahona a las 12 y 41 pm. Los experimentos que se han desarrollado para poder identificar con objetos verticales que no se reflejan sombras en ese mismo instante. Y por supuesto, como el sol se encuentra directamente sobre el firmamento en República Dominicana, las temperaturas seguirán muy calurosas durante los próximos días. Una sensación térmica muy elevada en el país. Así que mucha atención. Para hoy vamos a tener un firmamento parcialmente nublado en el transcurso de la mañana. Pero como tuvimos una onda tropical transitando en los últimos dos días en nuestra región, quedarán algunos remanentes nubosos y podrían desarrollarse algunos chubascos en el suroeste, también hacia el sur, sureste y hacia el noreste. Pero no serán precipitaciones de importancia. Cerca del mediodía, las condiciones seguirán parcialmente nubladas en sentido general, con la nubosidad cubriendo principalmente el sur y sureste, donde podrían desarrollarse algunos chubascos. Así también hacia el noreste habrá nubosidad y la posibilidad de algunas lluvias ligeras. Después del mediodía y al inicio de la tarde, seguiremos con el panorama parcialmente nublado. Esto en sentido general. Pero el incremento de la sensación térmica estará presente principalmente porque llegará humedad desde el mar Caribe. Así aumentará el calor en el territorio nacional. Posibilidad de algunos chubascos hacia el sur, noreste y también hacia el suroeste. Al final de la tarde, el modelo de pronóstico, el GFS, está presentando la posibilidad de algunos aguaceros hacia el noreste, pero también hacia el sur, cordillera central y parte de la zona fronteriza. Algunas descargas eléctricas podrían también desarrollarse en el territorio nacional. Vamos a ver para la noche que está presentando en nuestro país y el pronóstico prevé la concentración de las mayores lluvias hacia la cordillera central, la zona montañosa, pero también hacia la zona fronteriza, parte del noroeste, algunas comunidades del norte con chubascos aislados, lluvias moderadas con descargas eléctricas en el noreste y también la posibilidad de algunos nublados con chubascos hacia el este del país. Pero vamos a ver qué presenta el panorama meteorológico. Para mañana martes vamos a tener en el territorio nacional más humedad llegando a nuestra región. Es por eso que el modelo de pronóstico está anticipando al final de la tarde y durante la noche la producción de lluvias hacia el sur, sureste, también hacia el noreste, cordillera central, zona fronteriza, noroeste y también hacia la región norte con precipitaciones entre moderadas y fuertes y descargas eléctricas. También las temperaturas van a seguir muy calurosas en el territorio nacional. Para el miércoles el panorama seguirá muy lluvioso, esta vez por la influencia de una vaguada ubicada al norte de la región del Caribe y por lo tanto hacia la región del Cibao estarían desarrollándose las mayores lluvias, especialmente la cordillera central, la zona fronteriza, noroeste, también hacia el norte con descargas eléctricas. Hacia el noreste y hacia el sureste podrían desarrollarse algunos aguaceros esporádicos. Y para el jueves el panorama seguirá bajo ese mismo patrón meteorológico, bajo la influencia de la vaguada y el viento húmedo. Es por eso que al final de la tarde y durante la noche el modelo prevé la continuación de estas lluvias hacia el sureste, hacia el sur, sobre todo hacia la cordillera central y zona fronteriza, así también hacia el norte. Algunas comunidades del noreste podrían desarrollar precipitaciones entre moderadas y fuertes. Y vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las 6 y 17 de la mañana se ocultará esta noche a las 7 y 15 pm. Tendremos 12 horas con 58 minutos de luz solar. La luna con su salida a las 6 y 39 de esta tarde se ocultará mañana a las 5 y 55 de la mañana. Está en fase creciente con 98 por ciento de su superficie visible e iluminada. La temperatura mínima para hoy, 23 grados Celsius. La máxima para esta tarde, 32 grados, con una sensación térmica de 42 grados Celsius. El contenido de humedad de 76 por ciento. Estas han sido las informaciones del tiempo. A ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha, la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza, nos une como nada. Y llena de gente buena, que vive con emoción. A ritmo porque se sueña, a ritmo porque lo logra. A ritmo porque tú ríes, a ritmo porque crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión. Verás como estando unidos, el futuro será mejor. A ritmo porque se muere, a ritmo porque vivimos, a ritmo porque celebro, a ritmo porque lo haremos. Cada paso que damos juntos, marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.